Ok, entonces empezamos con el capítulo 20 de Yashar Y dice Y en ese tiempo viajó Abraham desde el llano de Mamre Y él se fue a la tierra de los Filistín y habitó en Gerar Fue durante el año 25 de Abraham haber estado en la tierra de Kenan Y el año 100 de la vida de Abraham que él vino a Gerar en la tierra de los Filistín Esto que está aquí por suceder lo vemos también en Génesis Recuerdan que, bueno ya lo vimos en Génesis y está grabado por si algo También más o menos lo mencioné en el libro de Yashar No sé si fue la semana pasada o antepasada Abraham llegó una vez con Sara a Egipto Recuerdan cuando dijo que era hermana Eso lo vimos hace poquito por acá Después Va a Gerar Y sucede exactamente lo mismo O sea, ahora vamos a ver algunos detalles diferentes Pero en Génesis es casi como si fuera la misma historia Y no es que sea una copia Como algunos se han atrevido a decir O que ninguna de las dos sucedieron Que simplemente es una enseñanza Sino que ambas sucedieron históricamente Y Abuel lo hizo así O permitió así en su voluntad perfecta Porque son un reflejo de la primera y la segunda venida Entonces aquí Esta es la segunda vez Porque la primera vez fue a Egipto Igual que el primer éxodo fue de Egipto Y Yahushua vino como el cordero Y fue el cordero lo que se sacrificó en Egipto Para salir Redimidos Ahora va a Gerar Que Gerar no es así tan conocido Pero es Vuelvo y repito Una representación De la segunda manifestación de Yahweh en la tierra Era como copia de la primera O sea En el sentido de copia De que se va a repetir la historia De que lo van a matar Lo van a rechazar y lo van a matar Gerar Significa Un lugar de alojamiento Entonces Por decirlo así Se fue a alojar ahí Porque había hambre nuevamente Estaba teniendo problemas Y no estaba Estaba difícil Entonces se fue a buscar alojamiento Ahora Misdrayim Que es el lugar al que fue primero Egipto Significa doble límite Y como he dicho Espiritualmente También se interpreta como Tierra de aflicción Entonces se refiere a este mundo Que tiene el límite De la historia Principio y fin Dos límites Misdrayim Y es una tierra de aflicción Porque es la única realidad Donde existiría la aflicción Me refiero en este tiempo Obviamente En el Seol También hay aflicción Entonces Así como Abraham Y los demás animales del campo Tienen sus guaridas Sus nidos Y demás No así el hijo del hombre Y a Hushua vino Como la piedra Angular Para que el hijo del hombre Pudiese descansar su cabeza Como Jacob la descansó En Betel Que antes se llamaba Luz Al decir aquí Verá que va a gerar Es como a buscar lugar De habitación Así como a Hushua dijo Que el hijo del hombre No tiene aquí Donde recostar su cabeza Que sería como que No tiene habitación En el sentido de que Nadie le quiere abrir sus puertas Nadie quiere Aceptarle Reconocerle Más bien lo quieren echar del mundo Como a Hushua claramente Y también curioso Que viene como ladrón en la noche El ladrón entra a la casa O al lugar de habitación Si me explico Entonces Gerarque Significa lugar de habitación Se conecta con que el último Viene a la tierra Donde no lo quieren recibir Viene como ladrón en la noche A meterse en la casa Y Y a Hushua hizo alusión A que los del mundo Tienen lugar en el mundo Pero los que no son del mundo No O sea no tienen habitación Entonces Y él se fue a la tierra De los Filistín Tras de eso Filistín Verá Los inmigrantes Entonces vino como un inmigrante Y a Hushua vino De Israel Como un Israelí Ahora el último Viene como un gentil Por ende Para los judíos Sería un inmigrante Si va a Israel Si me explico Lo van a matar Como un inmigrante Lo van a matar Como un Filistín En ese sentido Está claro Entonces va a Filistín Como un inmigrante A buscar lugar de habitación En Apocalipsis 11 En Apocalipsis 11 Dice que Los dos testigos Son asesinados En el lugar Que en sentido espiritual Es Egipto Donde también mataron A su soberano El soberano De los dos testigos Sería Hushua Entonces Quiere decir que lo matan En Jerusalén Entonces según la escritura Jerusalén En sentido espiritual Es Egipto El hecho de que Abraham primero va a Egipto Es como diciendo Que la primera manifestación Se daría en Israel El Egipto espiritual Entonces ahora dice Y él se fue a la tierra De los Filistín Y él habitó en Gerar Fue durante el año 25 De Abraham Haber estado en la tierra De Kenan 25 Y el año Bueno también curioso 25 Porque la Kaf Y la Hei Se puede ver Como la revelación Del trono La revelación De la corona O la revelación Del rey O el rey es revelado Porque sería Kaf Hey 25 La mano también Verdad Que es la palma De la mano Cuando la mano Se revelaría Y a Hushua Haciendo el brazo Dice Y en el año 100 de la vida De Abraham El 100 que representa El fin Recuerdan que les he dicho La Kuf Que es La letra Que tiene Valor numérico 100 En pictográfico Es un círculo Que es el sol Y una línea Que es el horizonte Representando el fin Del tiempo El fin del día Fin de los tiempos Y también la entrada Al cielo Entonces cuando está Por abrirse O En el caso De los dos testigos Cuando los matan Cerrarse la puerta De la misericordia Se manifiesta Al último Como un inmigrante Buscando habitación En la tierra Como un gentil Y el año 100 de la vida De Abraham Que el vino a Gerar En la tierra De los Filistín Y cuando ellos Entraron a la tierra Él le dijo A Sara Su mujer Di que tú eres Mi hermana Bueno Sara Bueno otra vez Que bonito Di que tú eres Mi hermana A cualquiera Que te pregunte Para que nosotros Nos escapemos De la maldad De los habitantes De la tierra En el capítulo Donde vimos Lo de Egipto Que es muy parecido A este Pues hablé mucho Del tema Entonces no voy a hablar Tanto ahora Ya que está todo Grabado en el anterior Pero verdad En resumen Vemos una vez más Que a pesar de que Abraham es escogido Por Yahweh Llamado por Yahweh Ha escuchado La voz de Yahweh Todo indica Desde nuestro punto de vista Cuando le vemos Parece que Literalmente escuchaba Una voz Cosa que uno desearía Obviamente Hay razones por las que Yahweh hace las cosas Diferentes En ese momento Se manifestaba a través De ángeles A través de la Rúa Jacob de Shaora Entonces es diferente Así como la Rúa Es invisible La voz No es audible Porque es Invisible en ese sentido A esta realidad Imperceptible Los ángeles Al ser escuchados De una manera Física Audible Terminaban siendo Adorados Como si fueran El invisible Y de ahí el error Y la separación Que se tuvo que hacer De ahí También para nosotros Entender que Yahweh habla Simplemente No habla Como uno Esperaría O le gustaría De la manera Más simple A pesar de que Abraham Tenía este contacto Con Yahweh Es el amigo De Yahweh Vean que cuando Hay hambre Cuando hay problemas En Kenan No vemos No vemos que Diga Ay Yahweh ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué me dijiste Que me viniera para acá Y ahora hay hambre? Sino que dice De ahí Voy a hacer algo Voy moviéndome Y ahí Yahweh me guiará Yahweh me ayudará Y aún así Y aún así No se confía Puesto que cuando Llega aquí Dice Son un montón De impíos No dice Entremos Y que pase Lo que pase Yahweh ayúdanos Sino que dice Voy a hacer Lo que pueda Yo por mi lado Y le dice A Sara Diga que es Mi hermana Para evitar Que nos hagan algo Oh que me hagan algo Abraham Ella por linda Le iban a dejar viva Es el punto Dice Y mientras Abraham Estaba quedándose En la tierra De los Finishtim Los siervos De Abimelech Vean que particular Verá El nombre De este hombre Abimelech Mi padre es el rey Se llama Ahora lo más seguro Fue príncipe Pero Claramente Es un hombre Hebreo Y poderoso Puesto que Hace alusión Se puede ver A Mashiach Verá Cuyo padre es Yahweh El altísimo El rey Y con eso El punto es que Este rey En si no era malo Necesariamente Ya después Si hubo reyes malos En Gerard Pero este en particular Era Y digo Por el nombre Hace alusión Algo positivo Rey de los Finishtim Vio que Sara Era excesivamente Hermosa Y ellos preguntaron A Braham Acerca de ella Y el dijo Ella es mi hermana Excesivamente hermosa Tenía 90 años Sorprendente Y no Y obviamente Yo sé que Para hoy en día Los estándares De hoy en día Uno diría Como va a ser eso Posible En ese tiempo Todavía Entonces Imagínense 90 y verse Como de 20 30 Y volvemos a lo mismo O sea También Bueno No comparando con Sara Sara obviamente Es una mujer muy especial Pero en general En ese tiempo Puede que viviesen Muchos años más Y permaneciesen Sin arrugas Y todo lo demás Físicamente Pero el entendimiento Era muy básico De lo espiritual Ahora nosotros Ya bueno Nos permite crecer A un nivel Inmenso Mucho más allá Del que le permitió A los antepasados Pero en contraste El cuerpo No dura nada Se deteriora rapidísimo Y todo lo demás Entonces Ella es mi hermana Dice Los 90 Ahora No está mintiendo Pero no está siendo Tan claro Con la verdad Entonces Eso es parte De la astucia Está usando la astucia Como la serpiente Porque él dice Si somos familia Puedo decir que somos hermanos Voy a decir eso Entonces Y los siervos De Abimelech Vinieron y elogiaron A Sara Ante el rey Diciendo Un hombre De la tierra De Kenan Ha venido Para habitar En la tierra Y él tiene Una hermana Que es excesivamente Bella Y Abimelech Oyó las palabras De sus siervos Que honraban A Sara Ante él Y Abimelech Envió sus oficiales Y ellos trajeron A Sara Al rey Una de las muestras Que el rey Hace lo que le da la gana ¿Verdad? Porque era como Viene una muchacha Bonita Traiga Vamos a casar con ella Pero no está casado En Puerto Son 15 ya Tengo para 18 Si era de Israel Verdad A los del mundo No les importaba eso Y él se acercó a ella Y le dijo a ella ¿Qué es ese hombre Tuyo Con quien viniste A nuestra tierra? Y Sara contestó Y dijo Él es mi hermano Algo que Hay Importantísimo De Sara Vean el respeto Que le tenía Abraham Es la segunda vez Que esto pasa Y aún así Sigue diciendo Lo que le dicen No es como que Dicen Esta vez voy a hacer Lo que yo pienso Que es mejor La vez pasada Casi me ¿Verdad? Recuerden Obviamente también Uno pensaría Que Sara diría No, ya bueno Salvo Entonces también Nos puede salvar En esta Así debería ser Verdad El espíritu Pero sabemos Que Todo Bueno Si todo ser humano Pero la mujer Tiene una voz muy fuerte Que le dice lo contrario De lo que sea Usted le diga Le dice lo contrario Entonces Yo me imagino A Sara Está diciendo lo contrario ¿Ve lo que le digo? Ok Entonces Imagínense Y verdaderamente O sea Poniéndonos O las mujeres Pónganse en los pies Y digan O sea Que difícil Habría sido La primera vez Decirle Si voy a decir Que usted es mi hermano Que la agarren Se la lleven a la fuerza Todo lo que pasa El susto que se pegó Y que otra vez Van para otra tierra Y Abraham le dice Exactamente lo mismo Diga que es mi hermana Verdad Muchas mujeres dirían No esta vez Lo vamos a hacer A mi manera No esta vez Es para que vea O lo que sea O decirle Si Y llega este momento Es mi esposo Pero mire Es que me dijo X cosa No se mantiene firme Fiel Y obedece A su cabeza Abraham Y también Algo muy importante Que también Quiero dejar claro En lo que respecta A matrimonios Y demás Vean que Yahweh Fue el que puso el orden Cabeza Cuerpo Hombre Mujer Entonces Cuando el cuerpo No hace caso a la cabeza Las cosas van a salir mal Por otro lado Incluso Si la mujer Digamos Que tenga Razón En algo Pero por ser Fiel Por sujetarse A Yahweh Lo hace a su esposo Y hace caso Y Yahweh Va a apoyar Y proteger Por el hecho De que se mantuvo firme Pero si la mujer Por decir No yo tengo la razón Voy a hacer lo que me da la gana Por esa desobediencia Más bien Puede traer castigo Incluso Si tiene más lógica Si me explico Y mi punto es Por la forma En que Yahweh Dice Que se hagan las cosas Es la única forma En que van a funcionar Cuando uno quiere volcarlas Se va a desarmar Porque está al revés Sea como sea Por más que le parezca Lo más lógico En el momento Y eso En todo caso No solo mujer Con el hombre Sino hombre Con jefe Con maestro Con autoridad Por algo Yahweh puso La obediencia Y la humildad Y al que El que se humilla Yahweh lo exalta Mientras que El que se exalta O se quiere exaltar A sí mismo Es soberbio Diciendo Yo soy el único Que sé Cómo hacer las cosas O tiene que ser así O no va a servir O lo que sea Más bien se está bloqueando A sí mismo El paso Y Sara contestó Y dijo Él es mi hermano Y nosotros Vinimos de la tierra De Kenan Para habitar Donde quiera Que nosotros Podríamos encontrar Un lugar Y Abimelech Y Abimelech le dijo A Sara Mira Mi tierra Está ante ti Ubica a tu hermano En cualquier parte De esta tierra Que te agrada Y será nuestro deber Exaltar y elevarle A él arriba De toda la gente De la tierra Ya que es tu hermano Parte de la estrategia Además de que Obviamente Yahweh Si quería bendecir a Abraham Es parte de la razón Por la que está sucediendo así También recuerden que Es particular Ya que Como dije Abraham fue a Egipto Abraham va a Gerar Cuando viene a Egipto Dice es mi hermana Cuando viene a Gerar Dice es mi hermana ¿Quién? Su esposa ¿Y quién representa El Mashiach? Entonces viene Mashiach Por su esposa La congregación Pero como si el mundo Se da cuenta Lo matan Entonces dice es mi hermana Curiosamente vino como Hijo a ser hermanos Y ahora viene como padre A ser una hija Para que se casen Las bodas del cordero Con Mashiach Entonces vemos aquí Curiosamente En este momento Él está bajando aquí A Gerar con otro nombre Porque había ido A Egipto con el nombre Abraham Ahora se llama Abraham Entonces viene con otro nombre Como Yahushua dijo Y les daré mi nombre nuevo Porque hay Dos nombres diferentes El primero se llama Yahushua El último viene con otro nombre Después a él Al unirse Se le va a dar el nombre Pero mi punto es No hay que esperar Que el testigo se llame Yahushua Él va a predicar de Yahushua Si se llamara Yahushua Estaría dando testimonio de sí mismo Y la escritura dice Que eso es inválido Entonces tiene que dar testimonio Yahushua Por eso viene con otro nombre Igual que Abraham Llegó aquí con otro nombre Padre de multitud Como el último viene como padre De los 144.000 Y se va a convertir también En el rey de los muchos Las multitudes Que al venir al mundo A pesar de ser el padre espiritual De la congregación Y al él creer en Yahushua Es un hermano Es padre, hermano Y esposo Entonces lo vemos todo aquí representado Y Abimelech envió por Abraham Y Abraham vino a Abimelech Y Abimelech le dijo a Abraham Mira, yo he dado órdenes Que tú serás honrado Como tú desees Por motivo de tu hermana Sara Imagina que incómodo Y Abraham se fue del rey Y el regalo del rey Le siguió a él Como al tiempo del atardecer Antes de que los hombres Se acostaran para descansar El rey estaba sentado Bueno, para descansar No necesariamente dormir ¿Verdad? Como al tiempo del atardecer Ok Sí, sí, sí Ahí dice anochecer Ok Y de por sí dice Antes de que los hombres se acuesten Entonces Antes de que los hombres se acuesten A descansar El rey estaba sentado Sobre su trono Y un sueño profundo Cayó sobre él Y él se acostó Sobre el trono Y durmió hasta la mañana Y él soñó Que el enviado de Yahweh Vino a él Con una espada Desenvainada en su mano Y el enviado Se paró arriba De Abimelech Y deseaba Matarle a él Con la espada Y el rey Estaba aterrorizado En su sueño Y le dijo al enviado ¿En qué he yo Errado contra ti? Que vienes Para matarme Con tu espada Vean que Como dice Mashiach En Apocalipsis A los del mundo Arrepiéntase No sea que venga Ustedes Y pelee contra ellos Con la espada De mi boca Vean como aparece El enviado de Yahweh Que todo indica Muy posiblemente Sería Micael Que es el último Con la espada Envainada Como el último En su mano El último es la mano Parado encima De Abimelech Encima del trono Claramente El último Es el trono Y curioso Arriba de Abimelech Similar a como Los ángeles Descendían y ascendían Sobre la cabeza De Jacob En que he llevado yo Contra ti Que vienes para matarme Con tu espada Y el enviado contestó Y le dijo Abimelech Mira Tu mueres Por motivo de la mujer Que trajiste anoche A tu casa Porque ella Es una mujer casada La mujer de Abraham Quien vino A tu casa Ahora por eso Devuélvele a ese hombre Su mujer Porque ella es su mujer Y si tu No la devolvieses Entiende que seguramente Morirás tu Y todos los que te Pertenecen Esto Parecería indicar Y me parece a mi Que así sería Que Abimelech Era más justo Que el faraón Porque al faraón De una vez lo golpeó A Abimelech Le dio un sueño Para avisarle Y tenía un nombre hebreo Y vemos que Respetaba al malaj Entonces vemos que Era un hombre más justo Que el faraón Entonces en cierta manera Se podría decir que Abraham No lo habría juzgado muy bien Pero posiblemente Abraham lo hizo No por el rey Sino por el El pueblo en sí Entonces le da el mensaje También vean Verán lo que es Aquí una muestra De lo que es el adulterio Y más siendo una Mujer apartada Esposa de un hombre apartado Como Yahweh le protege A ambos Dice Y en esa noche Hubo un gran grito En la tierra De los Filistín Uy Se acuerdan Cual fue la plaga Que le hicieron Al del faraón Les dije la vez pasada Que no podían ir al baño Estaban gritando Por eso Y en esa noche Hubo un gran grito Si Está eso Lo voy a decir ahora Pero ya era muy grave Y en esa noche Hubo un gran grito En la tierra De los Filistín Y los habitantes De la tierra Vieron la figura De un hombre Parado con una espada Desenvainada En su mano Y él azotaba A los habitantes De la tierra Con la espada Desenvainada Él seguía Azotándoles Y el enviado De Yahweh azotó La tierra entera De los Filistín Durante esa noche Y hubo gran confusión En esa noche Y en la mañana siguiente Y cada matriz Fue cerrada Y toda su progenie Y la mano de Yahweh Estaba sobre ellos Por motivo de Sará La mujer de Abraham Quien Abimelech Había quitado La mano de Yahweh Era confirmando Lo que les decía Y en la mañana Se levantó Abimelech Con terror Y confusión Y gran miedo Y él le envió E hizo llamar Sus siervos Y él les contó Sus sueños a ellos Y la gente Estaba muy asustada Y un hombre parado Entre los siervos Del rey Contestó al rey Diciendo Oh soberano rey Restáural esta mujer A su esposo Porque él es su esposo Porque algo parecido Sucedió Al rey de Mizrayim Cuando este hombre Vino a Mizrayim Ya le llegó el Chisme Que era lo que decía Hermano Joel Verdad que Como si fuera costumbre Verdad ya sabían Esta es la costumbre De decir que es la hermana Y él dijo Acerca de su mujer Ella es mi hermana Porque tal es su manera De hacer Cuando él viene a habitar En la tierra Donde él es un extranjero Así hace él Esa es su forma Cuando él va al extranjero Ahora Como les digo Eso me parece Curioso Pero también Por el hecho profético Como dando a entender Cuando Yahweh El padre Se manifiesta en la tierra Su forma de manifestarse Es como hermano Si me explico Y por qué Porque si se dan cuenta Quién es Lo matan Lo cual pasarían En ambas ocasiones Lo cual también Como les he dicho Tío Es la misma palabra Que el nombre David Significa amado Solo que se pronuncia diferente Entonces también se ve Como el David El que vendría de David O el que vendría A tomar el trono David Entonces decía Y Faro envió Y tomó a esta mujer Por una esposa Y Yahweh trajo sobre él Azotes terribles Hasta que devolvió La mujer a su esposo Ahora por eso Oh soberano rey Entiende lo que sucedió Anoche al país entero Porque hubo una consternación Muy grande Y gran dolor Y lamentación Y nosotros sabemos Que fue por motivo De la mujer Que tú quitaste Ahora por eso Devuélvele esta mujer A su esposo Por si nos ocurre Como pasó a Faro Rey de Mizraim Y sus súbditos Y que nosotros No nos muramos Vean como aquí Está recordando Lo de Egipto Y lo del faraón Y sus súbditos Que sería como hoy en día Recordarle al mundo Recuerde lo que le pasó Al faraón Y las diez plagas Cuando vienen los dos testigos Van a haber diez plagas Similar Va a suceder todo Y similar Puesto que va a haber Un segundo éxodo Aquí la confirmación De eso Que va a haber alguien Que le va a decir Déjelos Como si dijese Deje ir al pueblo Porque recuerde Cuando el faraón No dejó ir a ese pueblo Lo que le pasó Deje ir a este pueblo No lo obligue A que haga lo que usted quiere Gobierno Y el gobierno Se va a endurecer su corazón Y va a decir No me da la gana hacerlo Y por eso Va a ser destruido Eventualmente Con diez plagas Más las siete plagas Postreras Entonces vean la similitud De lo de la primer vez Que fue a Egipto Ahora en Geirar Lo cual se conecta Con el primer éxodo Ahora el segundo éxodo La primera manifestación De Mashiach Segunda manifestación Ahora por eso Devuélvele esta mujer A su esposo Por si nos ocurre Como pasó a Faro Rey de Mizrahi Y mis súbditos Que nosotros no nos muramos Y Abimelech se apuró Y llamó Y hizo llamar a Sará Y ella vino ante él Y ella vino Si Y ella vino ante él Y él hizo llamar a Abraham Y él vino ante él Y Abimelech les dijo a ellos Que es esto Que han hecho Haciendo Que es esto Bueno Que es esta obra Que tú has estado haciendo Diciendo que ustedes Son hermano y hermana Y yo tomé esta mujer Como esposa Y Abraham dijo Porque yo pensé Que yo iba a sufrir la muerte Por motivo de mi mujer Vean ahí la respuesta Iba a sufrir la muerte Por la mujer Por la congregación Y Abimelech tomó rebaños Y atos Y sirvientes Y sirvientas Y mil pedazos de plata Y él se los dio a Abraham Y le devolvió a Sara A él Mil verdad Como el milenio Que empieza Cuando el último se manifiesta Y Abimelech le dijo a Abraham Era aquí La tierra entera Está ante ti Habita en ella Donde quiera que escojas Entonces vean como Una vez que el último viene Porque aquí Una vez que ya se revela Quien es Abraham Eso va a suceder Una vez que maten al último Se va a revelar quien era Una vez que resucita Y una vez que eso suceda Ahora la tierra entera Va a estar delante de él Para que haga lo que quiera Mira la tierra entera Está ante ti Habita en ella Donde quiera que escojas Y Abraham y Sara Su mujer salieron De la presencia del rey Con honor y respeto Y ellos habitaron en la tierra Aún En Geirar Y todos los habitantes De la tierra De los finishtim Y los siervos Estaban todavía Adoloridos Por el azote Que el enviado Había pegado sobre ellos La noche entera Por motivo de Sara Y Abimelech envió Por Abraham Diciendo Ora Ora ahora Por tus siervos A Yahweh Tu poderoso Que el quite esta mortalidad De entre nosotros Y Abraham Oró por Abimelech Y sus súbditos Y Yahweh oyó La oración de Abraham Y el curó a Abimelech Y todos sus súbditos Pero Pero él no sabía Que era esposa Entonces también Estaba justificado en eso Y por eso se le avisa O sea porque él pensaba Que era soltera Entonces codiciar A una mujer soltera Pues es normal Para todo hombre soltero El problema es Si la mujer está casada Uno no la puede codiciar Entonces él estaba ahí Pecando Pero inconscientemente Porque pensaba Que era soltera